Música 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 ¡Gracias! 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 ¡A связarte con un montón de camas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canto delante! ¡Gracias! Mi nombre es Emil, soy el maestro de este manor. ¿Tienes el niño que envió una carta a mi pequeña chica? ¿Cara? No sé nada sobre una carta. No, por supuesto no. Una cosa sería demasiado simple. No, siga atrás. ¿Qué? Me siento, son mis ojos. Todo lo que miraré se convierte en la cinta. Por eso vivo con esta carta. ¿Qué es lo que se ha visto? Nunca he oído de una cosa así. De todas formas, mi butler podría saber más sobre la carta que recibiste. Mi chica puede instruir cualquier puerta en la manor, así que si quieres seguirme... ¿Me? Eso es bien. Puedes irse a la misma. Oh, bueno, ok. Aquí está la clave. Las cortes de butler están en el extremo de la manor. Déjame darles un mapa. Es un lugar grande y no quiero que te pierdas. Las cortes de butler están en el extremo de la manor. ¿Crees que debemos buscar a Kainé? Leave her. Esa mujer es capaz de ser de su propio. Es verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ayudarte, ¿verdad? Me siento. Mi butler me piensa tanto de mí. Pero para que él haga tantas solicitudes de desigualdades. Estoy con vosotros. Es malo dejar que te vayas en tu propio. Y además, podría ser divertido poner mis ojos a buen uso por una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me gustan nada de este lugar. Oh, no. Oh, no. ¿Qué es todo libro que me dice? ¡Humanía! Oh, no estamos bien. Como si un solo teome puede compararse con el mismo en su Brumos. Los retrosos son tan poderosos. ¡Suscríbete al canal! 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 La lluvia de la lluvia de la lluvia... mi esfuerzo para reconstruir este cifero. No importa cuánto tiempo, yo no voy a fallar. Sebastián. Ah, el servidor tiene un nombre, después de todo. Emile, escucha conmigo. ¿Sí? ¿Qué es eso? No, no, no. Tus ojos no son una pena. No se sienten de ellos. Es una parte de ti, una parte vital de ti. ¿Entendiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo te... Este arm, este criaturo, es yo. Pensé que me necesitaba solo hasta que encontré mi venganza. Y una vez que eso sucedió, me pensé que todo fue todo. Pero hay una razón por que estoy vivo, que mi armado está vivo. Y también hay razón por tus ojos. ¡Kaine! Pero escucha. Si esta luz debería... ¡No! ¡Kaine! ¡Kaine, te prometo que nunca me despliegue. Pero tú no me despliegue. Bueno, ya estamos en la noche. ¡Adiós! Escucha, Yonah está enferma y no tiene muchos amigos. Si os pudiera enviar más letras, yo seguro que él le apreciaría. Me gustaría ser honrado, señor. Adiós, todos. Gracias. Llegué ahí. La próxima vez que nos encontramos, tal vez podré mirar a ti en el ojo. Víjate que te intercambiaste algunas palabras con ese amigo de Anil antes. Espero que no sea nada de acuerdo para un joven de su edad. ¡Víjate la verdad, Hase! ¿Book? ¡Suscríbete! Sí, ponlo, Vice. Tenemos las manos en todas las versas abiertas. Y ahora, todo lo que queda es encontrar este grimoire noire. Oh, nos encontrarremos. Sé que nos encontrarremos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Nona, ven! ¡Vamos a shot! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! I have all of the sealed verses. Now, I just need to find Grimoire Noir. It sounds dangerous. Will you be okay? Don't worry about me. Are you gonna make me better? Is my cough gonna go away? Yonah? Dad... Don't... Don't hate me for this. Okay? What are you talking about? It's just... I don't want you to hate me because of this... this disease... A father could never hate his daughter. I'll see if Popola has more medicine. Yonah doesn't have the strength to fight this disease. We must find Grimoire Noir at once. Only this can save her. It's a new idea. Well, I got one in my hands. It's quite a few reasons. It's quite an old reason. That's not... It's a new idea. I love you guys. I can have a new idea. And that's a new idea.... It's a new idea. And you can have a new idea. I can have pictures of my young actors. But I can have a new idea of my home friends. But you canQua-mix. Gracias por ver el video.